¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Ayskorbe. Hoy, 22 de junio, la primera noticia es que Putin advirtió a Corea del Sur que sería un error enviar armas a Ucrania. Esto durante una visita a Vietnam, en donde dijo que de hacerlo Rusia podría enviar armas a su vez a Corea del Norte, rival de Corea del Sur. País con el cual además venía de firmar un acuerdo de defensa mutua el lunes pasado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur había convocado al embajador de Rusia en Seúl para protestar por este acuerdo de seguridad, advirtiendo que es una violación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pero eso en la eventualidad de que Rusia entregue armamento a Corea del Norte. Cosa que probablemente ocurra, pero que en todo caso no está del todo claro. Putin, por ende, dijo que Seúl no tenía de qué preocuparse porque, cito, hasta donde yo sé la República de Corea no planea una agresión contra la República Popular Democrática de Corea, lo que significa que no hay que temer sobre nuestra cooperación en esta área. ¿Por qué la alusión a que no planea una agresión? Porque es un pacto de mutua defensa en caso de agresión, ¿no? Por eso es relevante la referencia. La segunda noticia es que en Ecuador se inició la construcción de una de las dos megacárceles prometidas por Daniel Novoa al asumir la presidencia y se modela este proyecto a la usanza de lo hecho por Bukele en El Salvador. Sería una cárcel de máxima seguridad para unos 800 reos. Novoa dijo que iba a construir una en la Amazonía y otra en la costa del Pacífico. Ahora, una cosa es que la arquitectura de la cárcel tenga como referencia la cárcel construida en El Salvador y otra que se aplique en las mismas políticas. Como vimos en un podcast anterior en El Salvador, se han apresado a 9% de todos los hombres entre 14 y 29 años. Y además, los juicios son, o por lo menos el proceso en donde se ven sus casos, son procesos en donde hay un defensor de oficio para 400 o 500 personas. O sea, la estrategia salvadoreña no se basa en el diseño de la cárcel, ¿no? Y los elementos que acabo de mencionar son contrarios a un estado de derecho. Pero bueno, en todo caso, en Ecuador se indican los proyectos de cárcel como modelados a partir del ejemplo de El Salvador. El Salvador, digamos, en la inauguración de las obras, el presidente Novoa, que recordemos solo asumió por un periodo de 18 meses hasta las siguientes elecciones, el periodo restante del presidente saliente, dijo que hace siete meses, cuando él asumió, el sistema penitenciario estaba secuestrado por las organizaciones criminales y que con la militarización de las prisiones eso había llegado a su fin, lo cual en buena medida es cierto. En enero declaró que había una situación de conflicto armado interno, lo que permitía utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana como el control de las cárceles. Y es cierto que entre el año 2021 y el año 2023, previo a la asunción de mando de Novoa, se habían asesinado en las cárceles del Ecuador más de 500 presos, la mayoría de ellos en disputas entre bandas rivales, precisamente por el control de la prisión. Finalmente, la tercera noticia es que el primer ministro húngaro Orbán trachó de húngarófobo o de fobia a los húngaros al presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber. Por si acaso, esto es un partido de derecha democrática, no es un partido de izquierda, y es una agrupación dentro del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo, a la que perteneció el partido Fidesz del primer ministro Víctor Orbán hasta hace un tiempo, cuando el propio Partido Popular Europeo, dado el giro autoritario constatado por una amplia mayoría del Parlamento Europeo en Hungría, puso a través de una votación al borde de la expulsión del grupo parlamentario al partido de Orbán, Fidesz, y desde entonces Fidesz no pertenece a ninguna de las bancadas que constituyen el Parlamento Europeo. Además, digamos, esto se dio curiosamente porque el Partido Popular Europeo invitó a la organización opositora a Orbán, Tiza, de Peter Maguiar, a unirse al grupo parlamentario popular, y Orbán dijo que esto tenía como objetivo perjudicar a Hungría. ¿Recuerdan cuando decíamos que Daniel Ortega acusaba a su hermano de traición a la patria por el tipo de opiniones personales que expresó en torno a su presidencia? Bueno, esto es propio de gobiernos autoritarios. Ir contra la máxima autoridad es ir contra el país, ¿no? O sea, incluir a un partido que no sea el de Orbán en el Partido Popular Europeo es algo que va contra los húngaros, no contra Orbán y su partido en particular. Además, Orbán dijo que la coalición que el Partido Popular Europeo encabezaba en la Eurocámara, la coalición mayoritaria, era una coalición a favor de la guerra y de la inmigración y en contra de la economía, y que también era parte de un plan para, cito, reemplazar a la población y favorecer un drástico aumento de la población musulmana en el país, cosa a la que se indicó como parte del plan de Soros, por el millonario George Soros. Básicamente aquí Orbán está reeditando teorías conspirativas de extrema derecha que no tienen ningún fundamento en ninguna evidencia empírica de dominio público. En ese sentido es francamente preocupante, ¿no? Como ya dije, Fidesz, el Partido de Orbán abandonó al Partido Popular Europeo en dos mil veintiuno, cuando estaba a punto de ser expulsado, en buen romance, y pese a que obtuvo la mayor votación en las recientes elecciones para el Parlamento Europeo, ese fue su peor resultado desde que está en el gobierno y creció la votación de la oposición de centro encabezada por Peter Maguiar. En cuanto al tema de análisis, en Ecuador por enésima vez está intentando, bajo Daniel Novoa, la eliminación del subsidio a los combustibles fósiles que existe en ese país desde hace aproximadamente medio siglo. Está desde mediados de los setentas. Hoy en día se subsidia la gasolina, digamos, no la gasolina más cara, pero sí la gasolina de uso más común, el gas de uso doméstico y el diésel. Pero hubo momentos en que en Ecuador no solo se subsidiaron estos combustibles fósiles, sino también la gasolina de mayor octanaje que utilizan básicamente vehículos de alta gama y también los combustibles fósiles para los aviones de carga y pasajeros. Eso sí se logró eliminar, pero no el resto de combustibles. Y la crítica a los subsidios generalizados, a los combustibles, porque no es un subsidio focalizado a esos sectores de menores ingresos, como sería, por ejemplo, en lugar de subsidiar el combustible para vehículos automotores, subsidiar el pasaje de autobús. Al ser un subsidio generalizados, porque no importa quién consuma la energía, el subsidio es el mismo, tiene un efecto regresivo sobre la distribución del ingreso. Es decir, hacen más desigual la distribución del ingreso por una razón obvia. Se beneficia más, por ejemplo, el que tiene un auto deportivo y llena el tanque con gasolina que aquel a quien el subsidio a la gasolina le implica una reducción del pasaje en autobús que tiene que pagar. Además, suelen ser subsidios de un costo fiscal tan elevado que tarde o temprano pasa lo que están intentando hacer ahora bajo el gobierno de Novoa y se intentó con Moreno y se intentó aún antes. Y es tratar de reducirlos o eliminarlos para hacerlos sostenibles fiscalmente porque, digamos, al inducir un déficit fiscal, no solo este subsidio, pero fundamentalmente, genera mayor deuda pública. Y el servicio de la deuda pública eventualmente puede ser demasiado oneroso. Si en el proceso, digamos, de reducir la deuda pública se generase mayor inflación. La inflación es un impuesto a la pobreza, como indican algunos economistas. La inflación daña más a quien menos tiene, porque la inflación afecta más a quienes dependen de flujos de ingresos que a quienes dependen, por ejemplo, de bienes inmuebles como fuente de ingresos. Además, está el problema del costo de oportunidad de subsidiar combustibles. La pregunta obvia es cuántos hospitales o colegios podrían haberse construido con el dinero destinado al subsidio de combustibles. Según Vicente Albornoz, becano de Economía de la Universidad de las Américas de Quito, el subsidio a los combustibles desde su inicio a mediados de los setentas, ha implicado una suma equivalente a unos 100 mil millones de dólares, que es mayor que el total de la deuda pública, denominada en esa moneda. Además, en 2023, según Albornoz, los subsidios a los combustibles implicaron un desembolso fiscal de 4 mil millones de dólares aproximadamente, lo cual es mayor que el gasto público en educación y bastante mayor que el gasto público en salud por separado, pero estos gastos sociales en educación y salud de manera conjunta superan solo por una cantidad pequeña el monto de los recursos fiscales destinados al subsidio de combustibles. Está además el problema de que el subsidio de combustibles, al abaratarlo artificialmente, hace rentable el contrabando de combustible. Lo sabemos en el Perú, en donde en la década del 80 el combustible subsidiado terminaba siendo llevado de contrabando hacia el norte, precisamente al Ecuador. Ahora en Ecuador, según Albornoz, combustible ecuatoriano está siendo llevado de contrabando Colombia y Perú, porque gracias al subsidio es más barato que el combustible en esos países. Pese a que Colombia es un país que tiene capacidad de exportar petróleo, por ejemplo, ¿no? Pero tiene una gasolina más cara que en Ecuador. Así que yo no cuestiono la premisa básica de que a largo plazo no es una mala idea eliminar estos subsidios generalizados a los combustibles fósiles, por no mencionar su impacto ambiental, de hecho sea de paso, ¿no? Sin embargo, creo que esa no es toda la historia, ¿no? Porque los críticos de los subsidios a los combustibles ignoran el efecto distributivo de su eliminación y también ignoran el contexto político en el que suelen ocurrir estos intentos de reducir los subsidios. Por ejemplo, el año 2019 pasó algo similar. Lenín Moreno trató de eliminar por decreto estos subsidios, el decreto se emitió, pero las protestas sociales lo obligaron a retroceder. Y ahí uno se pregunta si, teniendo en cuenta la viabilidad política de una decisión fiscal, no hubiera sido más inteligente mantener algunos subsidios relativamente focalizados y eliminar parte de los subsidios a los combustibles, sobre todo la parte que beneficia más a sectores de mayores ingresos. Y claro, el ahorro fiscal no habría sido tan grande como el que se habría obtenido de eliminar por completo los subsidios, pero ya vemos que ha habido varios intentos fallidos de una eliminación de subsidios. Entonces, probablemente la disyuntiva, y recordemos que la economía es básicamente un tema de, digamos, trade-offs, como dicen en inglés, es decir, hacer una concesión para obtener un resultado esperado. Siempre hay que estar viendo, digamos, las consecuencias prácticas de este tipo de decisiones. Probablemente se habría ahorrado menos en combustibles, pero probablemente el ahorro en combustibles habría sido sostenido en el tiempo. Ya ha habido ocasiones en el pasado en donde no se pudo eliminar el subsidio a los combustibles, pero no es improbable que eso vuelva a ocurrir bajo Novoa. Sobre todo si se tiene en cuenta el contexto donde suelen ocurrir este tipo de decisiones. En el caso específico de Moreno en 2019, Moreno quería eliminar el subsidio a los combustibles, que aunque beneficia más a sectores de mayores ingresos, también beneficia a sectores de bajos ingresos, porque abarata el transporte de alimentos, abarata el transporte público, etcétera. La mayor parte del subsidio beneficia a sectores de bajos ingresos, solo que los sectores de altos ingresos, que son proporcionalmente menos como parte de la población, se benefician en mayor proporción. Pero la mayor parte del beneficio no va a ellos. Claro, uno podría decir a largo plazo, en tanto esos subsidios sean insostenibles, los intentos de eliminarlos van a perjudicar también a sectores de bajos ingresos. Pero nuevamente el punto es cómo se hace esto, bajo qué circunstancias. Ya mencioné que una reducción de los subsidios, manteniendo subsidios focalizados a grupos de menores ingresos, podría haber sido viable, de manera en la que no lo ha sido el intento de eliminación total de estos subsidios. Pero también mencionaría que en el caso de Moreno, quería eliminar el subsidio a los combustibles mientras flexibilizaba el mercado laboral, lo cual los sindicalistas de manera virtualmente universal traducen como eliminar derechos laborales, y quería eliminar el subsidio a los combustibles para reducir el déficit fiscal en un momento en que adoptaba otras decisiones que aumentaban en lo inmediato el déficit fiscal, como la reducción de tributos a, por ejemplo, aranceles para insumos o bienes de capital importados, lo cual en lo inmediato beneficia más a sectores de altos ingresos, que son los que invierten en mayor proporción. Y aunque claro, el argumento pudiera ser de que esto beneficia a todos los ecuatorianos a mediano y largo plazo, porque esa reducción de aranceles a insumos y bienes de capital se traduce en mayor producción y por ende en mayor crecimiento, empleo y salarios, esos beneficios si acaso se obtendrán a futuro, mientras que el costo de la eliminación del subsidio a los combustibles, se traslada de inmediato al consumidor. Entonces, ese es el tipo de circunstancias que creo no se toman en cuenta muchas veces cuando se intenta adoptar este tipo de medidas, como la reducción o eliminación del subsidio a los combustibles. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!